hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo una nueva vídeo de reacción y bueno hoy fue primera vez en mi canal voy a reaccionar al canal y cerrar y bueno la canción que voy a reaccionar se llama no da producto y bueno sin nada más que agregar vamos a ver qué tal está el tema y bueno como ya les dije esta es mi primera vez que reaccionó a un tema del canal vizarra y vamos a ver qué tal está y bueno así sin nada más que agregar comenzamos hola what's happening no cap in my caption hola what's happening no cap in my caption got a little baddie and she textin for the addy cuz I got a little thing for when a bitch get ratchet the ratchets love snow soy la mexicana con tremendo flow tengo todo el control cierra los ojos baby let's go 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 hola what's happening no cap in my caption got a little baddie and she textin for the addy cuz I got a little thing for when a bitch get ratchet the ratchets love snow soy la mexicana con tremendo flow tengo todo el control cierra los ojos baby let's go 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 hola buenas noches yo me llamo snow por si no me conocen yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe tengo whatever cuando quiero lo que se antoje quiero dinero para que los haters se enojen soy de san jose como los tigres del norte traigo tanta feria que la bolsa se me rompe a ver a que pone a little rapper out of cloud nine make a diss record with a free translation you see me but your knees be shaking swam on the throne and the seats amazing tengo mucho flow decent snow that's crazy yo les digo claro pero tengo un baby así que en inglés o español es lo mismo en los dos hasta enseña fuck you pay me cuz ya llegó la mexicana la mera mera la nena que todos pensaba nada was ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off but ta da pop back up eso no se acaba vengo con cholos en un pinche empada beat yo ass make your bitch a piñata shoulda known better I'm a michoacana la reina es el reino beatriz adriana yo represento la comunidad que esta cansada de raperos que no saben rapear que solamente con sus joyas es que saben brillar que no tienen estrella propia y solo saben copiar son bola de mamones con su dinero de papa que con su bla 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 siempre cayendo mal y raperas que me conoce me estan tirando sal pero visa dijo que le meta so I'm killing them up and I got good and plenty I know bitches couldn't get me I'm acting a fool if any bitches wanna catch this fake súbele a mi que yo soy la dura que te dio solo dos rutas tírame o si quieres hazte wey díganme si hace ojo mas lumbre que por costumbre mato yo el track no acepto no two face hoes I've been choosing poor me some deuce I bring the hook back like hola what's happening no cap in my caption got a little batty and she texting for the addy cause I got a little thing for when a bitch get ratchet the ratchets love snow soy la mexicana con tremendo flow tengo todo el control cierra los ojos baby let's go 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 hola what's happening no cap in my caption got a little batty and she texting for the addy cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, la snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the hottie Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, la snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby, let's go, go Caption Caption Y bueno, como pudieron ver Esta fue la canción Snow the product Y la verdad estuvo muy bien Me gustó, aunque no sé qué piensen ustedes Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Y bueno, como ustedes ya sabrán Yo no reacciono casi A este, digamos A esta clase de temas Porque básicamente A lo que yo reacciono es A openings, endings de series O canciones de series Y todo eso Y también a raps Y bueno, esta es mi primera Video reacción al canal Bizarrap Y la verdad Les quería pedir una disculpa Si en algún momento Digo algo que esté mal Pero como ya saben Esta es mi primera video reacción Al canal Bizarrap Así que Antes de que todo Les quería pedir una disculpa Si en algún momento Alguien se siente ofendido O algo Bueno, dejando eso de lado Ahora sí Les voy a decir Qué me pareció la canción Y bueno Ahora les voy a decir Qué me pareció la canción Y bueno Aquí yo tengo un problema ¿Por qué? Porque no sé si la canción Se llama Snowda Product O Si no mal Escuché Y si mis oídos No me fallan Ella dijo Que su nombre Digamos artístico De ella Es Snowda Y la verdad Aquí me surge un problema Porque no sé si El nombre de la canción Está bien O si lo dije mal Déjame saber Aquí abajo En los comentarios Y bueno Y la verdad Yo pienso que el dueño Del canal Bizarrap Se dedica A todo el tema Digamos instrumental A las mezclas De los temas Y todo eso Y él lo que hace Es que invita A cantantes De diversos géneros O no sé Y entonces Digamos que él se encarga De las mezclas De Y de todo el tema instrumental Y digamos que ya Los cantantes Pues Cantan ¿No? Porque Si no sería muy raro ¿No? O no sé la verdad Les vuelvo a repetir Esta es mi primera reacción Al canal Bizarrap Así que Les pido una disculpa Si estoy mal Pero Y bueno Dejando eso de lado La verdad La cantante me pareció Que cantó muy bien Me gustó mucho Su voz Y también me gustó mucho La parte donde combina El español Y el inglés Me parece que sabe hablar Muy bien inglés Y también Digamos No hablar No Que sabe cantar muy bien En inglés Y también Sabe cantar muy bien En español Y también Me gustó la parte Del doble tempo O doble tiempo O no sé Si lo estoy pronunciando bien Les pido una disculpa Si lo pronuncie mal Pero bueno Esa parte me gustó mucho Y en sí La verdad Me pareció Un muy buen tema La verdad Mis felicitaciones Al canal Bizarrap Y también A la cantante Que creo que se llama Snowda O no sé si estoy mal Les vuelvo a repetir Que me dejen saber Aquí abajo En los comentarios Si es que El nombre de la cantante Si es Snowda O por lo contrario Que el nombre de la canción Es Snowda Product Que no lo creo La verdad Porque Les vuelvo a repetir Yo creo que Bizarrap Es el que se dedica Digamos que a todo El tema instrumental Y las mezclas Y todo eso En cuero Aunque les vuelvo a repetir Esta es mi primera Video reacción A este canal No estoy enterado Obviamente De nada Del O sea No sé nada No sé nada Y bueno Ya Dejando eso Por la paz Si me gustó mucho Esto Me pareció Un temazo Y Pues ya Eso sería todo Y bueno Ahora si Sin nada más Que agregar Por aquí Voy a ir dejando El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle al like Suscribirse Si aún no me están Activar la campanita Para que se notifique Cuando suba un nuevo video Compartir el video En sus redes sociales Si les ha gustado Les hablo Su amigo AlexRay777 Y nos vemos en un Proximo video Adiós